Este no se hace con cualquier loco, agárrese en los pantalones Dile que esto es perreo Choque, choque, pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote, retomándome ese bote Choque, choque, pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote, retomándome ese bote Ah, ah, vamos a ver ese culo Tome la gatina para abajo, para abajo Go, ah, go, ah Tome la gatina para abajo, para abajo To, ah, go, ah, ah, vamos a ver ese culo To, 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 to ese culo Ah, ah, vamos a ver ese culo To, 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 to ese culo Se pone atrevida cuando escucha el To, ah, go, ah Pa' que la nalga rebote To, ah, go, ah Tome la gatina para ese bote To, ah, pa' arriba y pa' abajo Pa' que la nalga rebote To, ah, pa' arriba y pa' abajo Retomándome ese bote I'll take you to the candy shop I'll let you like the lollipop Go ahead, girl, don't you stop Keep going until you hit the spot, whoa I'll take you to the candy shop I want a taste of what I got I'll have you spending all you got Keep going until you hit the spot, whoa Bro Ah, 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 ah Suena que brinda tu culo Ah, 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 ah Dile que esto es perreo Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote Retomándome ese bote Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumalo hasta que se acote Retomándome ese bote Ah, ah, ah Vamos ver ese culo Toma en la cadena para abajo, para abajo Go, ah, go, ah Toma en la cadena para abajo, para abajo Go, ah, go, ah Lévate la mano Todos los solteros Los que están de fiesta Y viven en pedo Lévate la mano Todas las solteras Las que nos dejan Ni una gota afuera Ah, ah, ah Vamos ver ese culo Toma en la nalga rebote Go, go, to, 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 to ese culo Retomándome ese bote Go, ah, pa' arriba y pa' bajo Pa' que la nalga rebote Go, ah, pa' arriba y pa' bajo Retomándome ese bote I'll take you to the candy shop I'll let you lick the lollipop Go ahead, girl, don't you stop Keep going to hit the spot Whoa! I'll take you to the candy shop Yeah I want a taste of what I got Uh-huh I'll have you spending all you got Come on Keep going to hit the spot Whoa! Breath! Uh-huh 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 Dile Que esto es perreo Tomen acento que empezó la clase Otro nivel Seba Bashi Fox Pa' que la nalga rebote T 설마 Qué esto es de las llamas Unメal Un nói Uno Un